¡Yo soy! Han llegado a esta etapa del casting imitando al mismo artista, Ozuna Sin embargo, solo uno de ustedes, caso alguno pasara, podría llegar a la siguiente ronda Es por eso que el jurado ahora los escuchará durante un minuto Y luego deliberaremos para ver quién continúa a la siguiente etapa de este casting Adelante y mucha suerte Yo me llamo Arik y yo soy Ozuna Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Gracias Siguiente, por favor Yo me llamo Toño Muñoz y yo soy el negrito claro Ozuna Ese, ese me parece chévere, suena como Ozuna No sé si se parece, pero suena Es bien agudo, ¿no? Y yo no quiero intento, falsa tu vida es de mentira Gracias Siguiente, por favor Yo me llamo José María y yo soy Ozuna El negrito claro Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Tú lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar algo de pensamiento Yo me llamo Jan Sequeiros y yo soy Ozuna, baby El negrito claro Mano arriba Si tu marido no te quiere, quiere Baby Y mami, mejor tú dale Creo que la cara de Ricardo Monal lo dice todo Muchas gracias El jurado ha escuchado a los cuatro Y ahora deliberaremos para tomar una decisión El jurado delibera Tendrá que escoger a uno o Ozuna O, de lo contrario, a ninguno He escuchado información calentita De que uno de los miembros del jurado No voy a decir quién Pero tiene un tema que se llama obsesión Ha dicho que le gusta el segundo ¿Quién será? A mí me gusta el segundo participante A mí también Pero no sé si esté a la altura de los uno que ya hemos tenido A mí me gusta más este que el que hemos tenido, la verdad A ver, canta mejor Canta mucho mejor Y se parecen más No sé si el timbre se parece tanto Porque por el último el timbre es más parecido Pero no canta también como el segundo A mí también me parece lo mismo Y además que al segundo se le ve más seguro Más decidido Y por ahí Esto es algo que me parece interesante Que el público escuche Porque normalmente no hablamos esto en público Pero nosotros hemos tenido un buen Ozuna Entonces, dejen de venir Ozuna No queremos tener otra Ozuna en temporada Igual, de los cuatro chicos que tenemos acá A mí me parece que hay uno que es mejor Y que hay que dejarlo pasar Pero en general es muy difícil Si hemos tenido un buen participante Que ha llegado a la final Que aceptemos otro imitador del mismo artista En las siguientes cinco temporadas Entonces están Al menos que llegue Con mucho más preparado Que cuando quedó el último Ozuna en la final O que imite al artista en otra etapa de su carrera Como nos pasó con el José Joven O con el Camilo Sesto Joven Con el Rafael Con el Rafael también Yo voto por dejar pasar el segundo Yo también Yo también Nada más esto Sí Vaya, ok Chao Chao Muy bien El jurado ha deliberado seriamente Y ha tomado una decisión Quien pasa a la siguiente ronda Imitando a Ozuna Es Toño Bienvenido En este caso Estamos de acuerdo con nuestro jurado Espero que usted en su casa También esté de acuerdo A sus votos Que usted denos con el hashtag CastingYoSoy A arroba JesúsElSamora Y arroba AdolfoHabilarVechica Muy bien, caballeros Bienvenido Los tres imitan al mismo artista Tienen un minuto Para demostrar todo su talento Toda la suerte del mundo Luego el jurado tomará una decisión De quien pase a la siguiente etapa ¿Con quién empezamos? Adelante Yo me llamo José Grados Yo soy Ángel Ganales Cuando camina por la avenida Ella se pasa de esquina a esquina Ella se pasa de esquina a esquina Oye moviendo Oh, 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 oh Hay su lindo cuerpo Gracias Siguiente, por favor Yo me llamo Martín Yo soy Ángel Canales Pero yo me muero por ti No me hagas sufrir tanto, no, no Ay, no me hagas padecer así Gracias Yo me llamo Guillermo Y yo soy Ángel Canales Yo conozco a Perico Macuña Que es un mulato sin igual Se mete un cigarro en lo fino Si enseguida empieza a incordiar Ese mulato es un puente roto Nadie lo puede pasar Muchas gracias Gracias El jurado ha tomado una decisión Y tenemos que comunicarles que Ninguno pasa a la siguiente etapa Muchas gracias por venir Así pasa cuando ocurre Yo debo ser la India esta temporada Porque considero que su voz y la mía Se asemejan muchísimo Y por eso le voy a sacar gran provincia Me gustaría que me elijan como la India Porque es mi más grande ídolo Y me encantaría representarla en Yo soy Yo soy la India Yo soy la India Bienvenidas chicas guapas A esta etapa del casting Que no es la final No se vayan a emocionar Mucha suerte las dos Tienen un minuto para dar lo mejor De lo mejor de la India Nosotros vamos a deliberar Si es que es necesario quedarnos Con una O tal vez con ninguna Mucha suerte para las dos Empieza la primera Yo me llamo Caterin Yáñez Y yo soy La India Y con mi ritmo Que le zumba Y que le brindo yo a usted Y que le brindo yo a usted Gracias Catherine Siguiente por favor Yo me llamo Carmen Castro Yo soy la India Mira Es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves como ya sabes Es fingido Es comedia Es una escena para ti En cada parte de mi ser Muchas gracias Pueden retornar tu garganta a su sitio Que vozarrón de las dos Felicitaciones desde ya Pero hay que reunirnos Porque esto Necesita un respiro Le han dejado con la boca abierta Las dos Desde ya Felicidad Lo único que quiero Es tiempo Cuando vino a cantar Caterin Yo vi la cara de Carmen Y le dije al público Uy Y luego cuando cantó Carmen Dios mío Que justo Mira la cara de Carmen Misica Esos tres que ven ahí Experimentadísimos Van a decidir Cuál de las dos Pasará a la siguiente etapa Y por qué no A la siguiente fase del programa Que son la etapa de vivos Sin embargo Podrían decidir que no pase ninguna Para lo cual Demostrarían que no sirven para nada Nuestro jurado Digo yo Gracias ¿Cómo es usted? No me imaginé esto Yo no he visto a Carmen Cásimo No la recuerdo Bueno Acaba de dejar una tremenda impresión Déjame decirte Sí Yo me acuerdo de Catherine Ojalá Yo también Que llegue a la gala Y que sea por fin Una mujer ganadora del programa ¿Pero sabes ¿Qué es lo que sucede? Carmen ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo Yo creo que como ha visto la competencia Así como que ahorita me la juego el todo por el todo Porque si no entra ella Porque nos ha dejado sorprendido Y ha hecho bien Yo creo que la segunda Se parece más físicamente Sí Y más El timbre En el timbre de voz Pero la primera también canta fabuloso Pero más parecido Es la segunda Es la segunda ¿Y qué tal si hacemos? Si ella le da su garganta a la primera Y la primera concursa No sé qué tanta cosa hablan No entiendo qué tanta cosa hablan ¿Qué decían de una vez? ¿La uno o la dos? ¿Ustedes qué piensan? ¿La uno? ¿O la dos? ¿Por qué? Que no se parece físicamente No se parece físicamente La garganta de la segunda Se la pasamos a la primera ¿Sabes qué? Ahí no descansa Ya Ya Venga acá Guau Yo Bueno chicas El jurado ha tomado una decisión Pero en serio Que yo no quiero dejar de decir Que las dos Son excelentes cantantes Me encanta la voz De las dos Lamentablemente Tenemos que quedarnos con uno Con una Perdón ¿Qué te pasa? Respira Estoy muy emocionada Vamos La siguiente persona que pasa a la otra etapa del casting es Bienvenida Bienvenida Carmen Muchas gracias 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 Tenemos una India para la siguiente fase del casting del programa Yo Soy Suerte Bienvenidos caballeros a la parte más seria del casting Si ella es mi meta yo sé pensar en secreta Si tiene competencia ya sea la campeona Bienvenidos están aquí porque todos imitan al mismo grupo CNCO Sin embargo solo uno de los dos grupos podrá continuar a la siguiente ronda Mucha suerte a todos Adelante Estamos juguetas con el programa Un ratito me están llamando ¿Aló? Hola soy el Cóndor Mendoza Te llamo para pedirte perdón por el gol que me fallé Si Cóndor me acuerdo ¿Qué pasó? Era para meterla Se me pasó Era con la derecha Ya fue ella Todo está olvidado hermano Gracias tío Te dejo Que comenté Voy a llamar a todo el Perú Aprovechando que tengo ilimitado A cualquier operador ¿Qué sabes? Solo con Entel habla ilimitado sin importar el operador Porque las redes privadas ya fueron Entel vive mejor conectado Entel Prepago presenta Habla ilimitado a cualquier operador Hola soy Andrés Te llamaba para disculparme Porque hace unos años me fallé un gol Haz como Andrés Solo con Entel Habla ilimitado con más de 30 millones de peruanos Sin importar el operador Recargando 5 soles Porque las redes privadas ya fueron Entel vive mejor conectado Estamos en la depuración del casting Los personajes que imitan al mismo artista O mejor dicho Los artistas que imitan al mismo personaje Todos se presentan esta noche Y solo uno deberá quedar Para pasar a la siguiente fase Si no Podría ser que ninguno Pase a la siguiente Vamos a ver Que decide el jurado Bienvenidos caballeros A la parte más seria del casting Están aquí Que invitan Que invitan 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 comida Y también imitan A Eduardo Franco Quiero desearles Muchísima suerte a los tres Tal vez El jurado especialista En este tipo de eventos Elija a uno O tal vez A ninguno Mucha suerte a los tres Empieza el primero Yo me llamo Paul Salvo Yo soy Eduardo Franco Ya no soy El que tú amas Pero soy El que llora Cada hora al recordar Cuando juntos Nos miramos Sin hablar Chiquilina Chiquilina El destino Es así Gracias Siguiente por favor Yo me llamo José Belén de Zaguma Yo soy Eduardo Franco Siempre entregas Tu cariño Y el amor Nunca se da Mamarracho Gracias Gracias Siguiente Yo me llamo Leopoldo Y yo soy Eduardo Franco Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Gracias El jurado se tomará Entre una o dos horas Para deliberar Gracias Si nuestro jurado Se demora más de 45 minutos Deliberando Es gratis A mí me gustó el segundo Pero el tercero Pero el tercero también está bueno Pero creo que físicamente más adulto La madurez Sí Porque el tercero también cantó muy bonito Es un muy buen cantante De ese chico Y en timbre se parece Y le queda un poco grave la canción Abajo le ha faltado ¿Le ha faltado? Le ha faltado Le ha faltado Le ha faltado la D Porque si tuviera la D sería faltado Ajá Pero también coincido por el segundo Pero también coincido con Maricada Como también asfaltado Así es Del asfalto O asaltado también Así es, del asalto Creo que nuestro jurado ya ha decidido Cuál de ellos, cuál de los de Eduardo Franco Se queda en competencia O estafado también Uno, dos, tres Creo que no han decidido Creo que sí han decidido No verás, no te imaginarás Lo que le sucedió No te imaginarás lo que le sucedió A Ricardo Morales en el casting de Yo Soy Haz click aquí Para el artículo De los amigos de la prensa Que ponen por cualquier estudiante Entonces quedamos en esas Sí, claro Le dijimos que nos tomaría De una a dos horas, ¿no? Tenemos tiempo Tenemos, haciendo esto, cinco minutos Esperamos 55 más Bien El tiempo se pasa volando en televisión Después de una dura conversación Seria e importante Hemos tomado la decisión Como Eduardo Franco Pasa la siguiente Tapa el programa José Bienvenido Gracias, yo soy Arriba Chincha Gracias, gracias Ojo Que no ha pasado Las galas en vivo aún Que quede claro Él pasa a la siguiente Fase de eliminación Ojalá que llegue a las galas ¿Qué es lo que hay? Papi, ¿qué haces acá? Voy a concursar ¿Vas a concursar, babi? ¿Quiere Don Chesina? Yo soy Don Chesina ¿Pero no dijiste que iba a ser perdida en tu casting? Perdería con otros artistas, no contigo Está bien, te hago un reto Métele Lo que le gusta es el demo Escucho maquete, como dice, me come dice Me gusta que te revisa pa' Como es que el don Chisela canta la música nueva Escucho maquete, como dice, me come dice Me gusta Como es que el don Canta la música nueva Yo no voy a competir contigo Para ser caricatura, causa ¡San! ¡Demasiado! ¿Qué tal caballeros? Bienvenidos Ustedes imitan al mismo artista Tienen un minuto para imitar lo mejor que puedan Y luego el jurado les dirá quién pasa a la siguiente tarde Adelante Mi nombre es Víctor y yo soy Don Chesina ¿Sí? ¿Quién es reggaetón? Gracias Siguiente, por favor Yo le llamo Javier Durán Bartra Yo soy Don Chesina Muchas gracias El jurado tomará una decisión Quien pasa a la siguiente etapa del concurso Es Ninguno de los dos Muchas gracias por venir Lástima, en esta temporada de Yo soy No va a haber un Dol Chesina Bienvenidos Están aquí porque todos imitan al mismo grupo CNCO Sin embargo, solo uno de los dos grupos podrá continuar a la siguiente ronda Mucha suerte a todos Adelante Nosotros somos CNCO Si no quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires yo te miro Y solo contigo Muchas gracias Vamos con el CNCO B Este ha sido el CNCO A El A es el de blanco y el B es el de negro Nosotros somos CNCO Qué buena esa Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Ok, muchas gracias El jurado va a deliberar y tomará una decisión Cuando tú me mires y yo Podemos escoger y armar un grupo nuevo entre todos estos diez Porque lo que pasa es que, por ejemplo, en el grupo de blanco, los dos chicos que hacían los coros cantan bastante bien El de borra y el de españolo, me encanta como canta Sí, sí, de blanco, ¿no? De black, de white, white, white En el grupo de negro, creo que en general cantaban bien, ¿es cierto? Porque estaba haciendo la segunda voz arriba Que estaba fatal Estaba en marco ¿Seguirás hablando de...? No sé exactamente cuál era ¿De Eduardo Armando de tijera? En mano de tijera puede ser Bueno, pero de los dos O sea, en promedio mejor ha estado En promedio mejor ha estado el grupo número A Porque además han hecho coreografía El número A El número A El número A No, tampoco es que baile muy bonito, ¿no? Pero también el espacio es chílico, no hay motivación Y dije el número A, ¿no? Sí El número A Es el cansancio, también son tres meses haciendo esto Pero siempre tiene que ser re divertido Quiero aprovechar para que en este momento vean Obsesión La novela ¡Cállate! ¿De los noventas? ¿De los noventas? ¿De los noventas? ¿De los noventas? Obsesión en una novela de los ochentas ¿De los noventas? Sí, que salía de Nela, Neira ¿Y más? Eh... Eh... Daniela Todos los de Iguana, pues, en esa época Ya El jurado ha deliberado y ha llegado a una decisión Es cierto Bueno, se van a enterar cuando vean esto al aire Pero hemos debatido la posibilidad de desframar ambos grupos Y armar un grupo nuevo con algunas individualidades Porque ninguno de los dos grupos nos ha convencido plenamente Sin embargo, no vamos a hacer eso Vamos a apostar por uno de los dos grupos Quien continúa la siguiente ronda Es CNCO A Los de Blanco Yo tengo que ser elegido como Alejandro Fernández Porque soy el más macho No, yo soy Alejandro Fernández Porque soy el más macho de los machos Yo no seré el más macho, pero canto bonito Bienvenidos señores a esta nueva etapa del casting Vienen porque ustedes imitan Alejandro Fernández Les pedimos, por favor, que agarren lo mejor de lo mejor del artista Eso va a ser un punto para ustedes Nosotros después vamos a deliberar si nos quedamos con alguno O tal vez con ninguno Suerte a todos Yo me llamo Johanna Paricio Y yo soy Alejandro Fernández Tu fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Gracias, siguiente por favor Yo me llamo William Chamorro Yo soy Alejandro Fernández Yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Gracias, siguiente por favor Yo me llamo Bruno Cuenca Y yo soy Alejandro Fernández Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte Muy bien Gracias a los tres Felicidades también Porque hayan hecho una buena audición Pero tenemos que quedarnos con uno Latina nos pagó un curso de jurado visual en Amsterdam Por eso vamos a vernos Y vamos a dar el resultado Ok, con esta mirada Los tres estamos de acuerdo El siguiente participante Que continúa en el programa Es Bruno Bienvenido a la siguiente etapa Muchas gracias Bien 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 Mejor no celebre Mejor no Ya tenemos Un Alejandro Fernández Para la siguiente etapa del programa Vamos a ver si llega A la siguiente fase De vivo Bienvenidos El cancerbero Uy, que buena memoria tienes tú Muy bien Supuestamente esta es la etapa seria Del programa Pero hasta esto ha sido Mira lo que me ha hecho Está bien pues Hay que gober las miserias del programa Te has metido en mi ojo En tu miseria pues Muy bien Bienvenidos Los tres imitan a cancerbero Van a tener un minuto Para demostrar toda su imitación Mucha suerte Luego el jurado deliberará Tomará una decisión Y elegiremos a uno O quizás a ninguno Empezamos Yo me llamo José Castillo Y yo soy El can can El cancerbero Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Lo que traicionaron Recuerda su cara Y su nombre Solo una cosa en ti que admiro Y es que como siendo Tanto cara Puedes todavía dormir tranquilo Y por mi padre bien Yo sonrío Pero por mi madre Que no es bueno tener A cancerbero de enemigo El barrio no pasa en vano Como Willy Colón En el profundo de mi corazón Soy malo Esto es maldito Muchas gracias Siguiente Yo me llamo Esteban Carrera Y yo soy El can can El cancerbero Con solo un disparo Murió el niño de once Por negarse al robot Un matón Que todos conocen Desde entonces todas Las denuncias son ignoradas Nadie ha visto nada Nadie sabe nada Nadie que hace nada Y bajo la almohada de julio Esta es la factura La recarga Y jura que esta noche La deuda será cobrada Mientras andaba Recarga la caserina Como se esperaba Para el hijo de puta Después de cuatro esquinas Muchas gracias Siguiente Yo me llamo Isaitla Riva Y yo soy Cancerbero Muchas gracias Muchas gracias Tomaremos una decisión Y en breve Estamos con ustedes De los tres participantes Solo debe quedar uno Nuestro jurado decide Cual de ellos será De pronto No queda ninguno Veamos A mí A mí A mí A mí No No A mí el otro ¿Acá? Ajá Él Se habrán dado cuenta Que ya no estamos diciendo Los nombres Es que ustedes les soplan A los imitadores Los ahora va a ser en secreto No vamos a decir Acanga Acanga ¿Sí? Sí Ah Tú tienes uno Yo tengo uno Y yo tengo otro No hemos coincidido Aunque la verdad No me enamoran No sé Es un personaje Bien complicado Muy complicado E imitar la voz No es lo mismo Que hacer todo lo que Canserbero traía al escenario Muy fuerte Muy intenso Mucha protesta ¿No? De chocolate falsa O sea No me enamoro O sea Hay que elegir Los tres son como Canserbero light Sí, es verdad Exacto Como nosotras dos Es verdad Pero si tendríamos que escoger Es verdad también Sí, es verdad Si tendríamos que escoger A uno de los tres Yo me voy Por este de aquí ¿Tú qué dices? Pero como Bien dices Siento que es una versión Pero en lo físico Se parece más Sí, en lo físico Es el de acá Sí Hemos tomado una decisión Cada uno tenía Un favorito Pero hemos llegado A un resultado Y el Canserbero Que pasa a la siguiente etapa Es Y Zaid Felicidades A los demás Muchas gracias Celebra o no te pasamos A la alegría personificada Señor Parece que le hubiéramos Dado una mala noticia Salga del escenario Nada, da rabia Bienvenidos a esta etapa Del casting Vienen porque imitan Alexander Pírez Muchísima suerte A los tres Perdón ¿El que inventó el Pírez? Alexander Pírez Pírez ¿Yo qué dije? Pírez Bienvenidas Ambas Vienen al programa Muy bien El jurado las ha escuchado Y ahora Deliberará Todos sabemos quién Ya Ahora sí me toca a mí Sí, te toca a ti Ya Uy, chao Oye, ¿a dónde se va? ¿A dónde se fue el participante? Que regrese Bienvenidos Ustedes dos Han llegado Venciendo a muchos otros participantes A esta etapa de la competencia Imitando al mismo artista Iván Cruz Es por eso Importante que ahora el jurado los escuche Para determinar cuál Continúa la siguiente ronda Adelante y mucha suerte Yo me llamo Jesús Aparcana Y yo soy Iván Cruz Porque cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Gracias El siguiente participante, por favor Yo me llamo Jorge Faustor Y yo soy Iván Cruz Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Deme otra copa, por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Muchas gracias Muchas gracias El jurado ha discutido Y ha llegado a una decisión Quien continúa A la siguiente ronda Como Iván Cruz es Jesús Aparcana Felicitaciones Gracias Bienvenidas ambas Vienen al programa A imitar a Ángela Carrasco Van a tener un minuto Para interpretar al artista En sus movimientos En su voz En todo lo que el jurado les pidió En la primera etapa Luego Tomaremos una decisión Y les comunicaremos Quien pasa a la siguiente etapa O quizás Ninguna de las dos Pase a la siguiente etapa Mucha suerte Yo me llamo María de los Ángeles Y yo soy Ángela Carrasco Y no querer ver Que mis caricias Te molestan Quererte a ti Es querer ganar el cielo Por amor Listo Muchas gracias Siguiente por favor Yo me llamo Marisol Pereira Yo soy Ángela Carrasco Quisiera llorar Quisiera gritar Hablarle de amor Y tengo té Muy bien El jurado las ha escuchado Y ahora deliberará Todos sabemos quién Ya El jurado ha tomado una decisión Quien continúa A la siguiente ronda Como Ángela Carrasco Es Hemos tenido un desperfecto En el jurado Le tocaba a Mari Carmen Hacer esto Mari Carmen Contigo por favor Quien pasa a la siguiente etapa Del concurso Es Yo lo había dicho Más bonito ¿Quién? Felicidades a María de los Ángeles Caballeros Bienvenidos A esta etapa De la competencia Han llegado aquí Porque los tres Imitan al mismo artista Pedro Suárez Berti Sin embargo Solo uno Podría continuar A la siguiente ronda Si convence al jurado Para ello Tienen tan solo un minuto Para convencernos Mucha suerte Adela Yo me llamo Steve Mercado Y yo soy Pedro Suárez Bertis Estaba en un club Con mi guitarra No había mucha gente Y de espaldas Andaban conversando Yo me llamo Sandro Campos Y yo soy Pedro Suárez Bertis Pero qué bien Que me comuniqué De ella enamorado Quedé ¡Hey! Qué linda morena Qué dulce Su manera De calmar Las penas Nos fuimos a pasear Era muy tarde ya Gracias Gracias Habitualmente Este es el momento En el que el jurado Delibera Y toma una decisión Sin embargo Para los tres miembros Del jurado La respuesta es evidente Ha quedado prácticamente Clara En el escenario Así que No vamos a deliberar Quien continúa Con mucha claridad A la siguiente ronda Porque ha destacado Es ninguno Muchas gracias a los tres Y efectivamente Eso es lo que sucede Ningún Pedro Suárez Bertis Estará en competencia Este año Una de las cosas Importantes En un imitador Creo yo Que también tiene que ser La parte del parecido físico Y es una de las cosas Que yo tengo A diferencia De mis compañeros Lo que me va a beneficiar De los otros Camilos Sextos Es que yo tengo Las notas graves Y agudas Parecidas al original Lo que me caracteriza De este personaje En cuanto a la imitación Es el dejo español Que me sale casi natural Y eso es lo que me va a permitir Ganar hoy día Al resto de mis compañeros Yo soy Camilo Sexto ¿Ahora sí me toca a mí? Sí, te toca a ti Ya Esto va al colones Bienvenidos a esta etapa De la competencia Han llegado aquí Porque todos imitan Al mismo artista Camilo Sexto Para hacerlo Han vencido a muchos Así que los felicito Por haber llegado ya Hasta esta etapa Lamentablemente Solo uno Podría pasar A la siguiente ronda Así que La mejor de la suerte Para todos Adelante por favor Yo me llamo Paul Martín Y yo soy Camilo Sexto Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Muchas gracias Siguiente por favor Con ustedes Pedro Sález Bertis Yo me llamo Gerardo Ramos Y yo soy Camilo Sexto Que no me falte Tu cuerpo jamás Que no me falte jamás Gracias Siguiente por favor Mi auto era una rana Manchaba Chao Voyendo Blues Yo me llamo Marcelo Jiménez Y yo soy Camilo Sexto Son sueños Que son Dolor Y yo Necesito Saber Si quieres Ser Mi amante Muchas gracias El jurado Los ha escuchado A los tres Y ahora deliberará A ver Qué complicado Complicado Son muy talentosos Muy buenos A mí me ha gustado Ellos dos El primero y el tercero Ya pero físicamente El último se parece más Yo hubiera escogido el primero Pero el tercero Se parece más físicamente El primero Arrancó muy bien En los saltos Está mejor que el tercero Eso Se parece más Pero también Ha tenido Algunas desafinaciones Y problemas de apoyo Aquí y allá Gallitos Cosas de Experiencia y técnica El tercero Ha sido impecable En afinación En colocación Creo que los agudos No son tan Parecidos aquí Pero Pero es muy poquito Y creo que físicamente Se parece más Obvio Felicito A los tres Sí Porque lo han hecho Venga Ser Uno Es el grupo más difícil Ser sensible Ok Hay que remueve Un poco Un poco de corazón Hay que regalarme Regálale un poco Katia Cuando mi trabajo Me exige ser sensible Yo finjo muy bien A ver Vamos a abrirte pues A ver Vamos a ver Lágrimas Y si le damos el trofeo El Oscar A Ricardo Morán Por esta actuación Esta es la primera Decisión Que al jurado Le ha costado Muchísimo Porque los tres Han cantado Verdaderamente Muy bien Y los tres Tienen Elementos Todos diferentes Que los Acercan Al personaje No sé De qué habla Ricardo Tengo que dejarlos Ir a A quienes No continúan En la competencia Con una felicitación Del jurado Porque Realmente Se trata solamente De una cuestión De oportunidad Y de momento Porque cualquiera De los tres Podría haber pasado De verdad Son personas Muy talentosas Y los tres Miembros del jurado Quieren darles Una felicitación Dicho eso Tenemos que escoger Tenía corazón Y hemos llegado A la decisión Ninguno De quien continúa La siguiente ronda Es Un camino Pensé Pensé que les iba Dar esas palabras Contundentes A ti ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Creo que sí Exactamente Lo que ustedes dicen Sí, ¿no? Quien continúa La siguiente ronda Es Marcelo Jiménez Felicitaciones Delos de los ojos De mi amigo Del saludo Ni se alegro Cuando lo dijiste Ahí ves Como llegaste a su corazón Pero el objetivo No era llegar al corazón De él Tenía que engañar al público A ver ¿Los engañó? Voten Claro que lo se engañé ¿No? Chicos, bienvenidos A esta estapa del casting Vienen porque imitan Alexander Pirex Muchísima suerte A los tres Perdón ¿El que inventó el Pirex? Alexander Pirex Pires ¿Yo qué dije? Pirex ¡Nena! Muy bien No me da risa, muchachos Oye, ¿dónde se va? ¿Dónde se fue el participante? Que regrese Bueno, creo que está clarísimo, ¿no? Claro Si usted en su casa No se ha dado cuenta Es porque ha tenido El gobierno en apagado Buenas noches, caballeros Bienvenidos a esta etapa del casting Han venido o están acá Porque los hemos elegido Para imitar a Manolo Otero Tienen un minuto Para demostrarle al jurado Quien se queda O tal vez Los dos se vayan Mucha suerte ambos Empezamos con usted, por favor Yo me llamo Roberto Y yo soy Manolo Otero Desde el día en que te vi Fue de color de rosa Gracias Siguiente, por favor Yo me llamo Oscar Y yo soy Manolo Otero Desde el día en que te vi La siguiente etapa del casting Es Lamentablemente ninguno de los dos Muchas gracias Te pregunto yo ¿Para qué los hacen pasar Hasta esta etapa? Para decirles que no después ¿Qué le pasa al jurado? ¿Por qué son así? De dos Tenía que quedar uno Y no queda ninguno ¿Qué pasó mamacitas? Yo soy Maluma El Pretty Boy Dirty Boy Baby Y esta temporada Me la llevo yo Porque soy el más sexy Y el Pretty Boy Baby Soy yo mamacitas El único que va a recategorizar aquí Y se va a llevar A todas las babies Bueno yo soy Maluma Porque me asemejo más a él Y esta temporada Yo soy Abo subir la temperatura Pero es mamacita Adelante Parcero Bienvenidos a esta etapa Del casting En la cual definiremos Cual de los tres continúa Si alguno continúa La siguiente ronda Imitando a Maluma Así que Mucha suerte a todos Y adelante Yo me llamo Jeremy Galvez Y yo soy Maluma Baby Y dime si es verdad Que él te trae loca Yo no lo creo Y en tan poco tiempo Ya besas otra boca Gracias Siguiente Yo me llamo Aaron Almeida Y yo soy Maluma Y si te hace falta Que te quiera Yo te amo a mi manera Y yo lo haré Y basta mi niña Ya no llores Y olvida los temores Y abrázame Yo me llamo Ronaldo Quiñones Y yo soy Maluma Y yo dije Mami Tómate un trago Y cuando estés emborracho Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió Cuando sacaste el cigarro Y tómate tanto Y que la has olvidado Y tú Mami Como dices Que no te acuerdas Y como mi cuerpo Te calienta Véntemelo a la Gracias El jurado Los ha escuchado A los tres Y ahora deliberará Para tomar una decisión ¿Y los tres te casaste? No Tampoco me diles Tampoco de cualquiera ¿De casadora? Exacto Ya Yo voy a tu población Yo te amo Ok ¿Pero cuál es tu opinión? ¿El público? Necesitas saber tu opinión ¿Qué piensas? Porque aquí Tu opinión sí importa Aquí Aquí Estoy de acuerdo con ustedes Se está calentando Para Shakira Dilo como Shakira No, pues Él le va a decir adiós Yo te voy a dar el paso Y tú le vas a dar A la mejor No Claro ¿Cómo sería? Calienta, calienta acá Acá calienta No, pues le pierde un poco de agua No Y mejor yo hago la camita Y él va a decir No Claro, Cata, por favor Es un momento serio Tú no mandas La gente va a pensar Que nosotros preparamos los chongos Katia, por favor Este es un momento serio Dilo cantando Dilo, dilo, Ricardo Dilo, dilo, Ricardo Prefiero que lo digas tú, Cata ¿Como Shakira o como...? Como jurado serio que eres Perdón Como Shakira en sus inicios Paso 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 Marían tres Tres malumas Que Postularon para ser Malumas Volviendo a la seriedad del concurso Definitivamente Con la seriedad que nos caracteriza Hemos elegido A uno Vamos por partes A uno Se están aburri... Por favor Los chicos están tensos Se lo pueden bajar Que no estén de corbata Muy bien Jeremy, Aaron y Ronaldo Felicitarlos a los tres Porque los tres hacen una buena imitación Pero tenemos que quedarnos con el mejor La persona que pasa para la siguiente etapa del casting es... Rolando Bienvenido Ya tenemos un parcerito en Yo Soy Hasta la siguiente etapa Siguiente fase de eliminación Solo veinticuatro quedará En estos momentos Solo hay un Maluma Es él Bienvenidos caballeros Los tres imitan a Héctor Lavó Tienen un minuto para demostrar su talento Cantar lo mejor del repertorio del artista que vienen a imitar Luego el jurado les dirá quién pasa a la siguiente etapa del concurso Empezamos Yo me llamo Julio y yo soy Héctor Lavó Y yo soy Héctor Lavó Sin gochillo de estatura Miren qué musculatura Gracias, siguiente por favor Yo me llamo Héctor Valdez Y yo soy Héctor Lavó ¡Vaya! Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Muchas gracias Siguiente Yo me llamo Johnny Zafra Y yo soy Héctor Lavó Aléjate de mí No quiero verte Tu amor es una falsa Qué lastima Contigo yo he tenido mala suerte Muchas gracias El jurado tomará una decisión El primero me ha gustado el timbre de voz ¿El primero? El perdón, el segundo El segundo Pero también tenía cosas, ¿no? Porque estaba puesto así, cantaba Con verde cacharro Yo creo que él puede ser más trabajable No sé por qué Bueno, porque tienen Ha sacado otras cosas Que ninguno ha sacado ¿Cómo qué? El movimiento, el fraseo ¿Sí? Sí Escucha Sí, pues Entre el 2 y el 3 también ¿Qué opinan? Ayúdennos No ha sido fácil, caballeros Pero El jurado tomó una decisión Con la ayuda De nuestro Equipo asociado Quien pasa la siguiente etapa del concurso Es el señor Johnny Felicidades ¡Yeah! Gracias Muchas gracias Gracias Los quiero agradecer a todos Gracias Gracias Hola Bienvenidos Muchachos Guapos A esta etapa Del casting Van a tener Un minuto Para demostrar Lo mejor Al artista En este caso A David Sorosco Mucha suerte a ambos El jurado después Deliberará Deliberará Si se queda Con alguno De ustedes O tal vez Con ninguno Suerte Que cante el primero Yo me llamo Christian Rachumi Y yo soy Davis Orozco Les recuerdo que este Christian Dijo que iba a bajar de peso Para esta etapa del casting Si lo dejaban pasar Y efectivamente Creo que ha bajado Muchas gracias Siguiente Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo De mí te vas a enamorar Porque nadie te tocará Muchas gracias El jurado los ha escuchado Y ahora Deliberará Como ustedes se han dado cuenta Ricardo Morán Si pudo decir la palabra Deliberará Gracias Tiene lo que se merece Sus compañeras No le hablan Ustedes en sus casas ¿La darían a Ricardo? El jurado ha llegado A una decisión Ninguno continúa La siguiente ronda Gracias Muchas gracias No tenemos Davis Orozco Para la temporada De Yo Soy Es una pena Bienvenidos a esta etapa Del casting En la cual determinaremos Cuál de los dos Continúa la siguiente ronda Imitando a Luis Miguel Mucha suerte A ambos Adelante Yo soy Luis Miguel Tal vez es el color De mis carillas Oro de ley Es el metal Del amor Gracias De nada Oye, ¿a dónde se va? ¿A dónde se fue el participante? Que regrese Último minuto Información del último minuto El participante Ha vuelto Y espere ahí No quiere escuchar el veredicto Un paso atrás ese Y un paso adelante el otro Ya Vamos señores Que Justin Bieber Se ponga un poquito más atrás Yo me llamo Jesús Aguirre Y yo soy Luis Miguel Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Muy bien El jurado los ha escuchado a ambos Y ahora deliberaremos No, el número Ah, ya El número 2 O sea, la voz del número 2 Ha sonado más parecida El 1 Me parece un paquete Más completo Porque el chico Podría caracterizarse Y baila El otro también baila Creo que se equivocaba Escoge la canción Escoge la hora de ley El primero Sí Así que Yo voto por el segundo Yo también A pesar de que no se parece Nada físicamente Y eso lo va a perjudicar En la siguiente ronda ¿Y qué le vamos a decir? ¿Cirugía? No, pues El jurado ha deliberado Y hemos llegado a una decisión Quien continúa la segunda ronda Como Luis Miguel es Jesús Aguirre Lo que nos diferencia Del otro grupo Es que nosotros somos Súper unidos Igual que la banda original De Kudai Y bueno También le damos Todo en el escenario Con mucha fuerza Nosotros somos Kudai Nuestra mayor carta Para vencer esta noche Son nuestras armonías Y sobre todo Nuestro parecido físico y vocal Porque nosotros somos Kudai Bienvenidos muchachos A esta etapa del casting Como ven Hay dos grupos Hay dos Kudai De repente el jurado Que está delante de ustedes Elija a uno O tal vez No elija A ninguno Depende de ustedes Mucha suerte Que empiece el primer grupo En estos momentos Estamos viendo A dos grupos Kudai Solo uno Quedará De lo contrario Ninguno Vamos a ver Que decide el juez Nosotros somos Kudai Yo ahora ven y tómame Junto a ti Yo volvería a nacer Tal vez Ayer no sea Más que un recuerdo Gracias Siguiente Kudai Ha cantado Kudai A Ahora Kudai B Nosotros somos Kudai Sin dudar Ni esperar Solo hay tiempo Para amar Una vez Y otra más Hasta que ese sueño Acabe Nena Nena Muy bien No me da risa Muchachos La verdad De la milanesa Es que Han estado Flojísimos Los dos Sin embargo Hay que escoger A un grupo Del que más Nos ha gustado Nos vamos a Quedar con Recordemos Que ustedes son Equipoa Y ustedes son Equipoa Pasa a la siguiente Etapa Del casting El equipo De Kudai B Felicitaciones Muchísimas gracias Gracias a los dos Gracias Bienvenidas a esta Etapa del casting Nosotros En esta etapa Escuchamos a los Imitadores Que Interpretan Al mismo Artista Porque solo Uno Puede pasar A la siguiente Ronda Así que esta Es su oportunidad Utilicen Lo más potente De su repertorio Para convencernos Al jurado Adelante Yo me llamo Edith Quintana Y soy Olga Taño Hay que tener Cuidado con ese Tipo Se pasa a la esquina Fugilado Y porque Lo que quieres Pasar el rato Yo me llamo Braunelis Millán Y yo soy Olga Taño Cuando la brisa Del viento Acaricia mi piel Recuerdo aquel Momento En que te pude Tener Y me mata El frío De tu Adiós Muy bien El jurado Las ha escuchado Ha deliberado Y ha tomado Una decisión Ninguna Continúa La siguiente Ronda Muchas gracias Bienvenidos Ambos Imitan A Enrique Bumburi Están aquí Están aquí Porque ustedes Han sido elegidos A esta segunda etapa Del concurso Tienen un minuto Para demostrar Todo su talento Toda su imitación Luego el jurado Tomará una decisión Y les comunicará Quien pasa A la siguiente etapa Adelante Buenas noches Buenas noches Yo soy David Y soy Enrique Enrique Bumburi Y si te piensas Echar atrás Tienes muchas huellas Que borrar Dejame Que yo no tengo La culpa De verte caer Gracias El jurado Deberá Deliberar Para ver Cuál de los Enrique Bumburi Se quedan En competencia O De repente Ninguno Nos han estado Un poquito nerviosos A mi me parece Que el segundo Ha estado Que Inayisha El segundo Esa referencia Ocho entera A mi me parece Que el segundo Ha estado muy desafinado Y el primero A mi también Y el primero Me he sentido flojo Creo que mejor Estuvieron ambos En su primer cast El primero ha corrido Entró a cantar Y entró a cantar A otra velocidad Estaba corriendo De los dos A mi me gusta más El primero El Enrique Bumburi Que hubo en el programa Se llamaba Carlomán Fidel Era muy pero muy bueno Yo creo que ellos Están a la altura Vamos a ver Cuántos de los dos Continúa A mi la verdad Yo creo que en esta etapa Los dos No se han lucido Entonces el segundo Yo digo primero Y yo hice ninguno ¿Cómo hacemos? Deliberan y deliberan No Hablan de cualquier cosa Menos del participante Odíame sin Pequedad Yo te lo pido Pedad Tú también Elimínalo ya Sí, ya No jurado No mal ¿Qué hacemos? No podemos dejar Para tu programa Tampoco Odio Quiero Más Que indiferencia Tú estás Mucho más afinado Que el segundo Ya Yo le lo puedo Pero él no quiere Pues No pues Pero ustedes ¿Ustedes creen de verdad Que alguno de ellos dos Va a estar mejor Que Carloman No, Carloman es mejor No, pues obvio Y así Carloman es mejor Eso lo definimos ¿Qué acabas de decir Hace unos castings anteriores? Que porque vienen imitadores De artistas que ya se lograron Muy bien en el escenario No están buscando una oportunidad Porque invitan otra etapa El primer imitador Pero si yo se han estado Me da por él Porque yo sé que he estado bien En su primer casting Sí, pero ese es el concurso Usted puede acertar las preguntas De la primera ronda Y ahora mejor hace bien ¿Quién? Ese es el dilema Es verdad Tú me mereces Muy bien caballeros El jurado ha tomado una decisión Y Con mucha pena Tengo que decirles Que ninguno de los dos Pasa a la siguiente etapa Muchas gracias por venir Pero entonces ¿Para qué los hacen pasar Hasta la siguiente etapa? No entiendo ¿Para qué le dicen que sí Para luego decirles que no? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Ya te he dicho, tío Que yo soy David Bisbal? Pero hostia, tío Si está clarísimo Yo soy David Bisbal Además tengo el pelo más rubio Mira tú ¿El pelo más rubio? A ver si nos lo dejamos Crucer un poquito Yo soy David Bisbal Y no vas a pensar Y tú tampoco Vas a ver que no Vas a ver que sí No Bienvenidos caballeros Ambos imitan a David Bisbal Tendrán un minuto Para demostrar todo su talento Y sacar lo mejor de su imitación Luego el jurado tomará una decisión Y les comunicará Quien pasa a la siguiente etapa Mucha suerte a ambos Empezamos Yo me llamo Steven Paz Yo soy David Bisbal Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti Yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Gracias al Pío de Valerrama Muchas gracias Siguiente, por favor Yo me llamo Junior Palomino Y yo soy David Bisbal Yo ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Gracias Muchas gracias El jurado tomará una decisión Y en breve se lo comunicaremos Te escuché Bueno, creo que está clarísimo, ¿no? Claro Si usted en su casa no se ha dado cuenta Es porque tiene el volumen apagado ¿Cuál? Ella tiene los oídos apagados Vamos, chicas Muy bien Buenas El jurado ha tomado una decisión Y quien pasa a la siguiente etapa del concurso es Felicidades a Junior Palomino Los talleres de verano fueron todo un éxito Pero nosotros no paramos Inscríbete en los nuevos talleres de abril Tenemos horarios de lunes a viernes y ahora también los sábados Sé parte de nuestros talleres de canto, impro, baile, teatro y experimentores Las inscripciones siguen abiertas No la pienses tanto Te esperamos en los talleres de Rayo en la Botella Chicos, bienvenidos a esta etapa del casting Vienen porque imitan a Alexander Pírez Muchísima suerte a los tres Perdón ¿El que inventó el Pírez? ¿Alexander Pírez? Pírez ¿Yo qué dije? Pírez Pírez, dije Pírez Pírez Es Pírez Alexander nomás, mejor así Sí, lo tomemos Pero el inventor del Pírez también sería un buen personaje Corta pues ¿Ya? Que quede, que quede, que salga al aire ¡Tuele graciosa! No está con ganas, ¿ok? Puedes, ¿no? ¡Ole! Que salga eso ahora, ¿ya ves? Vivazo Bueno Chicos, bienvenidos a esta etapa del casting Vienen a imitar al mismo artista Muchísima suerte a los tres El jurado que está al frente de ustedes Podría elegir a uno O tal vez a ninguno Muchísima suerte Adelante Yo me llamo Ricardo Y yo soy Alexandre Pírez Solo tú Solo tú Solo yo Caricias que me roben la razón Amame Acércate y llámame Regálame de a... Gracias Siguiente, por favor Yo me llamo Deyair Y yo soy Alexandre Pírez Usted se me llevó la vida Y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor Con esta angustia y esta pena Gracias, siguiente, por favor No solamente siento que puede ser el mejor de los tres cantantes El que más se parece en todo caso Sino que además físicamente también se parece más, creo Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca Muy bien, gracias, caballero Ahora es el turno del jurado Pírez, ya Alexander Pírez es el inventor del Pírez Exacto ¿Cómo sabías? Muy bien, estrellita para ti Es muy útil el Pírez Yo una vez cuando era chiquita metí al horno un Pírez que no era de Pírez Ya Y se reventó Señor Jesús del Zamora Diga Le apuesto que estás hablando de cualquier cosa menos del casting No, yo creo que son unas personas muy profesionales Y creo que están hablando solamente de quién es el correcto imitador Correcto Corroboremos Oye, podemos decir Pírez, pero es una marca, ¿no? Pero todo el mundo dice pásame el Pírez, ¿no? Claro Nadie dice pásame el suave, ni en la elite Tanto la gente dice pásame el Pírez Que hoy día dijiste Pírez Exacto Ya ves Tenías razón Es lo que es Pocas seriedad Es que en verdad dejé un Pírez de caucón Un Pírez de caucón en la casa de mi mamá Qué rico ese caucón Está pensando en el Pírez Que te devuelven el Pírez Qué horrible es cuando uno presta un tupper y no te lo devuelven ¿Tú sos tupper? Te pongo un mes creo Sí, pero tú fuiste a mi casa y te llevaste un minestrón Y ahí luego yo la semana decía devuélveme mi tupper Un tupper fino, un tupper fino, así de eso de... Un Pírez De Pírez, de Pírez, de Pírez, de Pírez, de Alexander Pírez Mi hermana se ha llevado dos tupper de mi casa y he pasado un año y medio y no me ha devuelto los tupper Mariana, no seas asquerosa Una discusión muy larga señores y muy intensa Hemos llegado a la conclusión Que el pollo es más rico en un Pírez ¿No? Que en un tupper de Tecnoport Pero nos vamos a quedar con un Pírez O en todo caso con un Alexander Pírez ¿Se queda con nosotros? Jeff, bienvenido a la siguiente etapa del programa Gracias a los demás Como Jeff, Ferson, Fafá, que celebre Recordemos que ellos todavía no ingresan a la gala en vivo Sino que sencillamente estamos depurando para que luego ingresen a ese momento en que están Todos los artistas que quedaron en la última etapa y de ahí tendrán que salir 24 O 48 ¿Alguna vez ha salido 48? La temporada que... 2001 O sea, es malo, 48 puntas, hermano ¿Hasta cuándo acaba el casting? ¿Hasta diciembre? Bienvenidos a esta siguiente ronda del casting Si han llegado aquí es porque realmente están entre los mejores De los miles que han venido a lo largo de estos meses Para esta temporada 2017 de Yo Soy, temporada 18 En este momento el jurado los escuchará brevemente a cada uno Y cada uno de nosotros escogerá a un participante para la siguiente ronda Mucha suerte a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.